... Realmente es un... Argentina ya está en el Mundial de los Estados Unidos. Ahora sí, todo lo pasado durante las eliminatorias quedará pura y exclusivamente para el anecdotario. Pero la novela de anoche merece ser contada porque después de muchos capítulos de angustia y sufrimiento llegó el anhelado final feliz. Las jugadas se fueron sucediendo frente al orco australiano. Es que la calidad del potreo argentino representada en este caso por el mágico pie izquierdo de Maradona acrecentaba las ilusiones. Pero con sólo eso no alcanzaba. La explicación había que buscarlas en los problemas del elenco argentino a la hora de la definición. Así como aumentaba la marca y la fricción sobre Maradona también iba en aumento la agonía celeste y blanca que además, para colmo de males, se encontró con el ingenio de los jugadores visitantes como para darle algún que otro susto a Goecochea y por supuesto a todos los argentinos. Poco a poco, la soberbia actuación de Fernando Redondo comenzó a destacarse. Eso, sumado al coro futbolero aportado por Maradona y las ganas que imponían Simeone y Perico Pérez contrastaban con la desafortunada noche que tenían hasta ese momento los goleadores Batistuta y Balbo. Basile masticaba angustia. Los cálculos previos no coincidían con el resultado que se estaba dando hasta ese momento. Pero a los 14 minutos del segundo tiempo se pasó de la agonía al éxtasis, del sufrimiento a la alegría. Es que la diosa Fortuna se acordó que el sur también existe y la Argentina pasó a ganar por 1 a 0. Es que ese gol compartido por Batistuta y un defensor australiano se festejó y largamente. Así desaparecieron por unos instantes los fantasmas que volvieron a merodear por el monumental en los últimos meses. Y Estados Unidos pasó a estar más cerca que nunca. Y llegó el momento esperado. El último capítulo tocó a su fin. El silbato de Mikkelsen sonó como un bálsamo para los oídos y se desató la alegría tan largamente contenida. Por eso, minutos después de las 23 de anoche, para la Argentina, comenzó la cuenta regresiva de cara al Mundial de los Estados Unidos. La ilusión, como cada cuatro años, ya está en marcha. Todas las voces juntas. Oscar, ¿en quién pensás en este momento de alegría? En mis dos hijas que están en México con mi señora y espero que puedan ver toda esta alegría de toda esta gente y de nosotros y de todos los argentinos que están afuera que no pudieron entrar al estadio. ¿Sentís un alivio después de aquel 5 a 0 frente a Colombia? Sí, es un gran beso, una presión enorme que nos sacamos encima y ahora a pensar, por supuesto, en este gran mundial, ¿no? Bueno, mucha suerte y a Feteja. Gracias. ¿Qué significa esto? La alegría enorme, la verdad. Es hermoso, es hermoso esto y bueno, le pido perdón a la gente contra Colombia pero bueno, hoy le dimos una alegría, pienso. Tener los ojos llorosos, ¿en quién estás pensando? En todo, en todo, en todo lo que estuvieron cuando perdimos contra Colombia. Gracias a Fetejares. Perico. Buenísima, buenísima, dura. Es un equipo muy duro y bueno, lo demos todos, yo creo, a Australia. Fue un rival digno, por eso el aplauso de la gente, yo creo que... Un rival muy duro, muy duro. Solamente lo que sentís, qué sensación. Bueno, la verdad que es indescriptible, por todo un estadio gritando a favor nuestro, por todo un país que sabemos que va a haber una alegría grande. Creo que este equipo le debía esto a la gente, le debía clasificar para el mundial, por todo lo que es Argentina históricamente, por todo lo que es futbolísticamente. Entonces bueno, dedicárselo a ello, que lo disfruten y bueno, nosotros a seguir trabajando y a mejorar. ¿Cuánto costó esta noche? Bueno, sin duda que costó muchísimo, pero lo más importante era clasificar, llegar al mundial. Y bueno, después una vez allí, creo que Argentina mejorando en todo este proceso, puede andar muy promovido. Lo mejor Diego, Diego es un mejor campeón. Un espectáculo de Paraná, nos vinimos a verlo. ¡Grande Argentina! ¿Más lindo de la Argentina? Redondo. No, Batistuta. ¿A vos te gusta, Batistuta? No, a mí no me gusta, pero es más lindo que Redondo. ¿Basile tiene que quedarse? Sí, por supuesto, un genio. Sí, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Argentina tiene que mejorar y se tiene que ir a Basile, me parece. Yo luego estoy satisfecho con lo que han hecho los jugadores, que se han matado para lograr la clasificación para este pueblo futbolero argentino. Es maravilloso como se han brindado. Bueno, ahora lo principal, el objetivo está logrado. De aquí en más, no importa lo de Basile, lo que importa es que Argentina ya está clasificada para el Mundial. Mirá, a esta altura lo único que queríamos era ganar, así que estoy totalmente conforme. Maradona es un ídolo, el mejor jugador del mundo, no hay discusión. Para los 37 millones de argentinos, en especial para San Filipo, en el 94, en julio, se lo dedicamos a él, va a ser doble que esto. Sorprendió la declaración de Basile en la conferencia de prensa. Los equipos ni habían salido a la cancha cuando la tribuna albirante Brown se convirtió en un campo de batalla. Grupos de violentos, envalentonados por el número, en las mal llamadas barras bravas, se enfrentaron tras emblemas de River y Racing, a golpes de puño y puntapiés. Fuera de sí, los vándalos enfrentaron la represión policial, arrancaron de cuajo los para avalanchas metálicos y los utilizaron como proyectiles. Hombres, mujeres y niños que habían concurrido a ver el partido pagaron las peores consecuencias. Golpeados y fracturados fueron trasladados a hospitales de la ciudad. Lo más grave sucedió a la salida del partido. Grupos de exaltados desafiaron el operativo de seguridad que incluyó a 1.500 policías. Hubo enfrentamientos. Hubo balas de goma y de plomo, según denuncias. En la esquina de Figueroa Alcorta y La Pampa cayó Gonzalo Panuzzi, de 20 años. Un proyectil le entró por el cuello, rozó la médula espinal y salió por el hígado. Quedó paralítico. ¡Avenido! 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 Como ante otros triunfos deportivos, el obelisco fue epicentro de un festejo descomunal. Mucha gente humilde, que tiene pocas alegrías, llegó para disfrutar la que le dio el equipo de Maradona. Pero nos faltaron los alcoholizados, los violentos, los vándalos, los ladrones. Era venir a robar, no era venir a festejar, era venir a robar, directamente venían a robar. Hubo corridas, gases lacrimógenos y excesos policiales con represión indiscriminada que afectó a inocentes, muchos de los cuales quedaron en el hospital, al que también llegaron policías agredidos. Vimos que venían un grupo de motos con policías, y se nos para uno delante nuestro, y bueno, agarró el arma y le disparó a mi hijo, así como nada, como disparando a un animal. ¿Pero su hijo estaba en ese momento en algún tipo de disturbio? No, para nada, estábamos sentados. ¿A su hijo dónde le pegaron el tiro? En el cuello y acá. ¿Dos tiros entonces? Uno es un tiro acá y el otro me dijeron que es una bala de goma, que lo arrasó. Y bueno, después acá a la vista se ve lo que es. Es lo que le hicieron. Argentina ganó, pero perdió la sensatez. El cuadro de Basile se llevó todos los aplausos. El que sigue es el cuadro de la vergüenza. Sin dejar de lamentar esta locura, volvemos a lo lindo de ayer, a los festejos que se dieron no sólo en nuestro país, sino también en Australia y en los Estados Unidos. ¡Argentina! 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 ¡No te dejan, no te dejan de alentar! ¡Argentina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Argentina! ¡Estaremos de vuelta campeones del mundo y nos quedamos con la Copa para siempre! ¡Gracias! ¡Somos campeones! ¡Gracias! ¡Somos campeones para la Argentina! ¡Argentina! 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 Diego Maradona fue seguido muy de cerca por uno de nuestros camarógrafos, el Tano Nicora y fue sin duda muy marcado por los australianos. Observen. ¿Contento que hoy juega papá? Sí. ¿Vas a gritar los goles de papá? Sí. A ver, cantame alguna canción que vas a cantar hoy. Decíla Janina porque yo no me la sé muy bien. ¡Argentina! 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 Balbo, 5,5 Impreciso a la hora de definir, aunque con su habitual peligrosidad cada vez que pisa el área rival Batistuta, 5,5 El gol es su arma fundamental y a la hora de demarcar dijo presente Estuvo peleado con el balón y eso se notó en el rendimiento suyo final